Largaron el premio Phelps Sale a hacer la delantera por el centro de la pista el 3 Orange Crash Viene ganando terreno por dentro rápidamente el 1 C Dabler Abierta corre el 8 C Good Lady Descontado los primeros metros de la prueba en la vanguardia el 3 Orange Crash Lo viene haciendo con dos cuerpos de ventaja sobre el 1 C Dabler Al pescuezo de esta tercera el 8 C Good Lady Viene ganando terreno en la cuarta colocación el 7 Moncalieri Quinta se viene desempeñando por dentro del 5 Morose Legacy Esta corre en línea con el 4 Manessa Dos cuerpos más atrás viene avanzando el 6 Doña Espina con el 2 Beauty Galleguita Las competidoras están en la recta final Últimos 600 metros de carrera el 3 Orange Crash Mantiene cuerpo de ventaja sobre el 1 C Dabler Quiere filtrarse por dentro del 7 Moncalieri Abierta la carga del 8 C Good Lady Descuentan los últimos 400 metros de carrera Y se desprenden en lucha por la primera colocación por dentro del 1 C Dabler Más abierta el 8 C Good Lady Junto a los palos quedó el 7 Moncalieri Más abierta el 3 Orange Crash Descuentan los últimos 200 metros de carrera Continúa la lucha cabeza a cabeza por la primera colocación Entre el 8 C Good Lady Que estira el pescuezo de ventaja sobre el 1 C Dabler Que insiste por dentro Viene atropellando por los palos el 2 Beauty Galleguita Pocos metros para el disco Abierta el 8 C Good Lady Mantiene ventaja sobre el 1 C Dabler Y cruzar en el disco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.